¿Sabes cuáles son las cosas que la audiencia más odia de un presentador? En este capítulo te las voy a decir. ¿Cómo están mis oradores de estrellas? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Mi nombre es Isabel Perozo para los que no me conocen. Pido mil disculpas, la semana pasada no pude subir video porque estaba enfermita, pero ya estoy bien renovada y dispuesta a seguir compartiendo conocimientos con todos ustedes. El día de hoy les traigo las 5 cosas que más odia la audiencia de un presentador. 1. Cuando el presentador no tiene un propósito claro. Parece obvio, pero muchos presentadores olvidan este punto. Y entonces la audiencia termina perdida pensando, ¿y esta presentación sobre qué fue? El público queda como... Esto pasa cuando no hacemos una buena estructura de nuestro discurso y de una u otra manera el tema se nos escurre y empezamos a hablar sobre cosas que no habíamos planeado. Entonces la audiencia se confunde. 2. Cuando el presentador no conoce a su público. Si haces una presentación que no es adecuada para tu determinada audiencia, esta va a pensar que está perdiendo el tiempo, simplemente porque no son temas de interés para ellos. Tienes que buscar que todas las presentaciones tengan un beneficio para las personas que la escuchan. Es como si le dieras una charla de anatomía celular a un grupo de niños de 5 años. 3. Otra cosa que el público odia son las láminas eternas y llenas de información de PowerPoint. A esto a algunos oradores le llamamos la muerte por PowerPoint. Causa de la muerte, muchas láminas de PowerPoint. Se refiere a que en tu presentación tienes láminas y láminas y láminas llenas de información. Es súper aburrido. Recuerda, tienes que hacer láminas didácticas y con poca información. La gente no quiere leer, la gente quiere escucharte. Si necesitas más información sobre este tema, por aquí te dejo el link de mi video sobre cómo utilizar el PowerPoint adecuadamente. 4. Cuarta cosa que odia la audiencia sobre un presentador es que no los tome en cuenta. Hay presentadores que están más pendientes de ellos, de cómo se ven, de cómo lo están haciendo, y pierden de vista lo más importante, su audiencia. Construir una relación con todos esos seres humanos que están allí para recibir algo de él. 5. No tener conciencia del tiempo. Si haces una presentación demasiado larga, la audiencia en algún momento dejará de escucharte. Porque se va a aburrir, pensarán en qué otras cosas tienen que hacer para el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre haz tus presentaciones resumidas. Incluso prepárate para terminar unos minutos antes. Así le darás chance al público de hacer algunas preguntas. Si alguna vez has odiado a algún presentador porque ha hecho alguna de las cosas que dije anteriormente, clica en la manito. Si quieres hacer algún comentario o sugerencia, ya sabes, aquí abajo o en cualquiera de mis páginas. Como les digo siempre, si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Clique en el botoncito rojo y después en la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Recuerden, la audiencia es lo más importante y hacia ella deben estar enfocadas nuestras energías. Nos vemos pronto. Se refiere a que... ¡Mmm!